No, no, yo ya no flipo con nada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso es fútbol o lo es padel? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Esto es padel no es. Si lo dice Sancho... Porque hago show en el partido. Bien, bien, estudié, estudié, estudié. Desde que Warpadel Tour ha implementado los micrófonos en banquillo, habéis empezado a escuchar lo que se dicen los jugadores profesionales los unos a los otros, tanto en banco como en pista. En el vídeo de hoy, jugadores profesionales como Sancho Gutiérrez, Juan Martín Díaz, Peluati, Virsera, Bárbara Laseras, bueno, y un largo etcétera de jugadores, os van a explicar qué significan esas palabras o esos términos que utilizan y los vamos a comparar con los términos que utiliza el jugador amateur. Espero que os guste. Rulo es un smash que se usa... Normalmente es como amague de pegada. Se prepara igual que la pegada, se hace girar la bola hacia adelante, la bola tiene un giro rápido hacia adelante y lo que hace que suba al principio y baje muy rápido para encontrar a un jugador a mitad de pista o para tirarlo a la reja, por ejemplo. ¿Qué remate de listado a la reja? Pues un golpe muy específico de ataque. ¿Tirar un giro? La rosca. ¿La rosca? La rosca. La murcia. Vale, ok. Un golpe de listado de la reja. ¿Qué es el ganchito con efecto o la verja? Rulo. Cortada, ¿no? Cortadita. Cortadita chiquita, no sé. Como una víbora ahí. Una víbora muy... Eso... Muy... Muy... La verja. O cuando no llegas a una bola y te quedas haciendo el rulo, ¿no? También. Una de dos. Un globo que es muy, muy alto y que claramente se pone la pala con el centro bien hacia arriba y se empuja lo más arriba posible. Un globo pinchado es un globo, para mí, de último recurso. Es un globo que tiene mucha altura y que cae lento. Una piñata. ¿Qué significa piñata? Una piñata es, pues eso, cuando se te queda el tortico limpio arriba de mirar la bola. Un globo que baje paloma del cielo. El globo lo más alto posible y que se deje de ver. El globo pinchado. El que se queda pegado a la pared, por ejemplo. De a fondo. Yo creo que el que tiras y se te queda ahí medio corto. Un globo típico de mierda, así que... Palo rápido es un palo que... Un smash que se usa normalmente plano para que la bola vaya y vuelva muy rápido y no genere mucha altura. También, cuando estoy medio desacomodado y me estoy cayendo, intento pegarle a los pies del rival. Es un remate que lo que intentas buscar es profundidad, para que la bola no salga de la pared. Muy alta. Pues un cachetazo, ¿no? Como que salga la bola así, lo más rápido posible, que te vuelva. Un remate con poca altura, pero que vaya lo más rápido posible. Ni idea. Eso es como un remate rápido, me imagino. Palo rápido. Pero esto... ¿Esto es fútbol o no es padel? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Esto es padel no es. Es muy argentino, además. Palo rápido. No sé. Una... No sé, una... A lo mejor es el golpe que hago yo, que llamo el chancletazo, que es un... Una bola rápida. Toque. Bueno, normalmente los jugadores con el toque... Acá yo tengo un debate muchas veces con muchos, y los jugadores tiran el toque cuando la pelota desciende de la altura de la red, y yo digo que al final ahí no hay amague. Si yo tiro una pelota a mi rival y la pelota baja, normalmente yo me tiro hacia adelante. Entonces, si yo tiro un toque, o el rival me tira un toque, yo voy a llegar, porque estoy tirado hacia adelante. Normalmente yo el toque o la dejada la hago de un amague de volea, donde el rival puede esperar una volea larga, y de repente relentizo cortando la pelota por abajo. Que te llamas Sanyo Gutiérrez. Yo vengo, yo la pego, la quito. Bueno, pero yo digo que el toque tiene que ser un amague de volea y después ralentizar, no que esté por debajo de la recta. ¿Hacer un toque? Es que se me ha preguntado a una española, el funcionario no lo sabe. Sí, pues a mí me has pillado. Pues será, yo qué sé. Pues hacer algo de magia, una dejadita o algo, sí. Y dar un toque. Pues será una tipo chiquita o qué, no sé. Tirar un toque. Dejada. Dejada, sí. Una dejada. Un toque. No sé. Tirar un toque. Uff. No tengo… No, no, pero es que yo creo que también es un poco argentino el tirar un toque. Es que es argentino. ¿Pero esto te lo ha acertado alguien? A ver, primero para empezar, somos españoles, ¿eh? Nos rodeamos muchos argentinos, pero a tanto no llegamos. Me tiraron un toque, ¿qué era él? De hecho, creo que lo dice mucho Delfi. Sí, todos. Y ahora no me acuerdo qué era. Y él se hace como que la entiende, pero no tengo idea. Tapar, bueno, normalmente se usa cuando hay un globo corto y sabés que al final puede haber un remate para adelante, que son cosas que sacamos muy rápido en la cabeza, que decimos por más que salga corriendo, no voy a llegar porque la va a traer y nos quedamos a intentar un bloqueo. Para mí era tapar y seguir a cortar y bloquear el punto. Tapar será cubrir el espacio de tu compañero. Pues ocupar el espacio, ¿no? Que has dejado libre ahí. Tapar un remate, una bandeja, un bloqueo. Cerrar el hueco. Vale. ¿Con todo? Si escuchas de tu compañero que te dice, con todo, con todo. Bueno, que si viene de un globo, pegarle. Perfecto. Le meto con toda la fuerza que puede. A full. Pues es de brazo, cuerpo, alma, mente, todo. Que le pegue con alma y vida. Pues fuerte. Lo más fuerte que puedas. A trallón. Que eso es muy de aquí. A reventarla. Si te gusta, pegarle. Lo que pasa es que no me sale toda la frase. Pero si te gusta, pegarle. Si te gusta, como que decía, si está cómodo, que le pegue. Perfecto. Y si te gusta, me está provocando que le pegue. Pégale. Vale. Que le pegue. Vale. Que me anime. Que le dé, que le dé, que le dé, que le dé, como dice Paquito, candela. Que le dé candela. Si te gusta. Si te gusta. Si te gusta. Viene un globo y escucha si te gusta. Si te lo crees. Si te desconfianza. Si tú le cantas, o tu compañero te canta, vino el mío, ¿qué significa? ¿Cuál es el tuyo? ¿El del paralelo o el del cruzado? Acá hay un tema, pero acá podemos hablar media hora. Si él, nosotros, en Argentina por lo menos, si bien el mío es el derecho. O sea, nosotros lo tomamos en diagonal. Yo también. Claro. Yo también. Pero tengo unas peloteras con el jugador amateur, porque para el amateur es con el que pelotea. Dice, no, el mío es el del paralelo. No, el mío es mi puesto. Y yo le digo, pero nunca juegas con el paralelo. Claro. No, y aparte es mi puesto. Vino el mío, mi puesto. Vino el que juega conmigo en diagonal. Sí, de acuerdo. O sea, que para ti, te digo una cosa. Si lo dice Sancho... Si te dice tu compañero, vino el mío, es el paralelo o el cruzado. Para mí es el paralelo. ¿Qué significa el mío? Si tú dices en un partido el mío o si te escuchan en un partido decir la mía o la mía. La mía es que te apartes y me la dejas a mí. Si tú le cantas a tu compañera el la mía, ¿qué significa? ¿Que viene la del cruzado o la del paralelo? Pues yo nunca lo he sabido eso. Nunca me dicen la mía porque no lo sé. Si escuchas el mío y tu compañero te dice el mío, ¿qué significa? ¿Tú cruzado o tu paralelo? El cruzado. Si tú le dices a tu compañera el mío o la mía, ¿qué significa? Pues eso depende de... Da igual, no nos vamos a entender. El paralelo, a lo mejor. ¿Qué significa si tu compañero te dice ha venido el mío? ¿Eh? ¿Ha venido? Si te dice ha venido el mío. El de tu lado. El de tu lado. O sea, el que tienes enfrente, el de tu lado. ¿El de enfrente o el cruzado? El de enfrente tuya, yo diría. Sí. Achicar es tirarse para adelante después de una buena bola o de repente si queda una salida de pared alta, hacer un paso para adelante para achicar los espacios. Achicar, que vamos los dos, como salimos como si fuera en el fútbol al ataque, los dos juntos para adelante. Tirar una chiquita por el medio hasta el posible para coger la red, una transición. Y acortar el espacio, ¿no? Acortar el espacio, no sé, achicar agua del barco. Cerrar la pista. Achicar, achicar es tener una chiquita y aproximarte a la red. Una chiquita. Cerrar, ¿no? Achicar. Cerrar, cerrar para adelante. Cerrar el espacio. Cerrar el espacio. ¿Tú? De repente, cuando a veces le das la responsabilidad al otro de que haga algo. Decir, no estoy cómodo, no puedo tirar un buen golpe, no quiero tomar el riesgo de fallo, pues yo le empujo, vamos 40 iguales, punto de oro, le empujo así, si el otro la falla, perfecto. Un moco sería una chiquita o es un tiro para que te habilita a subir, generalmente. Es un globo pinchado, pero bien pinchado. Pues lo que hago yo, estupendamente, con mis bandejas ahí, que se queden ahí todas pegadas a la pared. Una bandeja o un golpe a poca velocidad, adentro. Un moco es una mierdecilla, meter la bola. ¿Un moco? Esa yo creo que es la que se queda pegada a la pared. Chiquita, yo diría, a lo mejor. Un moco es una mierdecilla de bola. Sí, o sea, pegarle mal. Un choque es un duelo de volea. Puede ser de uno contra uno, de dos contra dos, o dos contra uno y un jugador retrasado mientras ellos hagan varios peloteos en la red. Creo que es un choque de volea. Hacer una transición rápida o lenta con chiquita y irte a un volea a volea a las cuatro cuadras. Tirar una bola con poca velocidad y avanzar a tomar la red. El choque, ser valiente y pum, 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 rapidito. Ahí a volear, esgrima. Abrir la pista, jugar con ángulos. ¿Y cerrarla? Jugar recto, en lineal. Sea paralelo o medio, pero en lineal, que la bola vuelva en línea. Abrir la cancha, jugar un golpe más esquinado, generalmente es en diagonal. Cubrir viento espacio, cambiar dirección, abrir como un ángulo, contrario. Y cerrar la pista, paralelo. Abrir la pista, jugar por afuera. Cerrar la pista, jugar por el centro. Abrir la pista. Abrir la pista, yo creo que eso es como abrir ángulo, ¿no? A lo mejor. ¿Y cerrar la pista? Por el medio será, ¿no? Hacerle el tratamiento. Cuando agarras a uno y de repente empezás arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo. ¿Jugarle todo a la misma persona? Lo que viene siendo, jugarle todo a una y que la otra se quede helada. Arriba, abajo, abajo, arriba. Correcto. Arriba y abajo hasta que salga vomitando. Que no te quede vomite. Agotarle, arriba, abajo, globo, chiquita. Aguantarle... De gastarle y tirar bandejas a fondo y aguantarle ahí atrás. Una pista lenta es una pista que requiere que tú la aceleres con los espacios donde no hay remate. Donde no hay premio al remate. Aunque te tiren un globo a mitad de pista, si no la puedes volver, se considera pista lenta. Entonces ahí se acelera moviendo rápido el cuerpo y con tiros que generen velocidad pero poco rebote. Una pista lenta es un infierno. Significa que hay que tener paciencia en defensa y que no se le puede pegar a cualquier cosa. ¿Qué significa una pista lenta? ¿Qué características de una pista lenta? Una pista lenta, pues eso, que cuesta pegarle, que no se saca por tres la bola. Una pista lenta, para mí sería una pista que no se le pueda pegar, salvo que estés muy, muy bien plantado. Pista lenta que rebota la bola, complicado de enterrarla cortada y todo lento y mucho globo. Cuando jugás una pelota que tiene, nosotros lo hablamos con mi entrenador, lo hablamos como puntos, ¿no? Si hay un riesgo del uno al diez, cuando tiras una pelota con riesgo nueve. O sea que hay muy poco margen de error. Que si te equivocás en un poquitito, se va a fuera. Lo que hago yo en el partido. Jugar de la donde no hay ángulo. Jugar a donde no toca, pero que si entra eres el mejor del mundo. Y jugarme una pelota prácticamente imposible desde una zona de la pista, ¿no? Si das una ficha es jugársela. Es decir, esto posiblemente no toca, pero bueno, me la voy a jugar. La que la tiras y luego dices, no, lo tenía que haber hecho.